Planteamos el otro día cuando nos encontramos que teníamos un desafío enorme, teníamos por delante una elección y que todos y cada uno de nosotros sabíamos que habíamos caminado casa por casa, barrio por barrio, localidad, localidad porque queríamos construir el triunfo en Pilar que nos permita seguir cumpliendo los sueños de la violencia. Y lo cierto, compañeros y compañeras, es que todavía nos quedan muchos sueños por cumplir, nos queda mucho trabajo por hacer, pero hay una cosa que tenemos que tener en claro, que el mensaje que nos dio a nuestro pueblo es que quiere que sigamos trabajando para transformar el Pilar. ¡Para que no hay un Estado presente! ¡Para que no hay un Estado presente! ¡Para que no hay un Estado que necesita! ¡Tengan una mano solidaña del Estado! Como dije el otro día, nosotros tenemos una enorme responsabilidad, todos como compañeros militantes tenemos la enorme responsabilidad de mirar el otro a los ojos, mirándose a la cara, ver que hemos sido capaces de construir un proyecto político en Pilar, que es el de frente de todos, en el que no sobra nadie, sino que tenemos que abrir los brazos para seguir en Pilar. Y miren, el otro día nos encontramos en ese maravilloso Club de Monterrey, entre todos y entre todas, y ahí tuvimos la posibilidad, como decía, de mirarnos, de invitarnos a soñar. Y yo les dije que nosotros estábamos orgullosos de cada uno de nuestros militantes, porque ninguno le había sacado el pecho, ni a la pandemia, ni a la pandemia. Y quiero, compañeros y compañeras, ponernos en valor, miren hoy, el 45% de los piorentes, y que cada uno de los compañeros militantes que hoy me acompañan, camino, barrio por barrio, justo a cada uno de ustedes, porque este proyecto político tiene ganas de seguir creciendo, tiene ganas de seguir transformando, y no tengan ninguna duda de que lo vamos a hacer. Pero como decía, compañeros y compañeras, también lo decimos muchísimas veces, en los momentos más difíciles, en los momentos en los que mucho de incertidumbre, en los momentos en que nosotros tuvimos que poner al Estado presente, como lo hicimos barrio por barrio, siempre tuvimos una cosa clara. Nuestras convicciones las tenemos en el corazón, no las dejamos en ningún lado, seguimos militando este proyecto, y cada vez que se forma difícil, que lo van a seguir enfrentando, levantando la democracia, no hay terrorismo, no hay justicia social, no hay independencia económica y la soberanía política. ¿Por qué saben por qué? Porque nosotros tenemos en claro que nos tocó este tiempo, porque solamente el peronismo, solamente los proyectos nacionales y populares, como lo hizo Perón, como lo hizo Néstor, como lo hizo Cristina, son capaces de levantar al pueblo cuando lo necesitan, y tenemos mucho trabajo para hacer. Y también, me parece que vale la pena poner en valor estos gritos de alegría, esta banda, esta murga, esta música, porque como lo dijo Néstor, nada se construye desde la tristeza, se construye desde el peronismo desde la alegría, y mucho más cuando los momentos son difíciles. Y eso, compañeros y compañeras, es algo que de corazón, personalmente, se los quiero agradecer, porque miren que nos ha tocado caminar, miren que nos ha tocado mirar a los ojos a muchos compañeros que necesitan todavía de una mano solidaria al Estado, muchos compañeros que todavía tienen el enorme desafío de llevar un plato de comida a la mesa, de conseguir un trabajo, muchos compañeros que en este tiempo tuvieron que despedir a un ser querido producto de esta pandemia, pero quiero decirles que junto a cada uno de ustedes, y en cada uno de ustedes, nosotros encontramos la puerta, pero que nunca se quedó en el hotel, que no es nadie, sino que cada vez hablamos que el que está en el hotel, más presente que nunca había, y para terminar, porque hay mucho para festejar. Decirles, como lo dijo Santiago, como lo dijo Eva, y como creo que hoy tenemos la tranquilidad de sostener, nosotros, ante este triunfo, solamente somos conscientes que tenemos una mayor responsabilidad, que lo que ha dicho el pueblo pilarense, en su mayoría, es que no miremos para atrás y que sigamos para adelante. Y a esos compañeros y compañeras, ¡es la verdad, la bandera! ¡Dale, amor! Acá nadie se cansa, acá nadie descansa, nos queda mucho por confirmar, nos queda mucho, compañeros, por confirmar de un amor, con alegría, a seguir gritando, a seguir colocando, felicitaciones, compañeros y compañeras, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!